Monterrey sí vive muy cabrón la cultura futbolística, o sea, sí es una ciudad que cada vez se vuelve, creo que tú a principios de los 2000 era una rivalidad muy fuerte pero en distintas condiciones porque Tigres y Rayados no figuraban mucho en la liga, pero hoy en día que son dos de los planteles más importantes, la rivalidad como que tomó un nuevo sentimiento y digo, la temporada pasada acabaron haciendo también una buena eliminación a Tigres en cuartos de final que creo que para el mundo rayado hacía falta, o sea, llevaban muchas eliminaciones seguidas de Tigres hacia Rayados. Ya nos tocaba, ya no podíamos aguantar una más, sí, aquí está cabrón, yo desde que llegué te dicen, no, no, pero el partido del clásico casi casi te lo pintan como, no importan los demás juegos pero ese partido no lo puedes perder, o sea, y sí estuvo cabrón, digo, nos habían tocado varias ya feas y bueno, desde antes de que yo llegara ha habido varias ahí que no estuvieron nada padres y no, si nos echaban ahora en la liguilla Sí iba a ser lapidario Sí, no, no, entonces afortunadamente ganamos, los eliminamos, digo, ya nos tocaba una porque sí, ya llevábamos varias que no se nos daba y no, pues se cae el estadio, está muy claro la gente cómo se pone, hasta la fecha te ponen cosas y... Sí, de ese partido, y te tocó meter gol Me tocó meter gol, que eso también... El 1-1, ¿no? ¿O qué fue? El 1-1 de la vuelta que fue el 3-1 No, fue el 3-2 El 3-2 El 3-2 global Ajá, global, fue el 1-1 en el partido Y no, lo grité, o sea, fue muy cabrón para mí Yo había fallado una en la semifinal, ¿te acuerdas la semifinal que nos echaron ahí en el Loduga? No me acuerdo de la falla que tuviste, fallaste una Sí, o sea, yo entré el cambio y al 92 me queda un balón así de frente al arco y yo de fino según yo debía pasar y se llega a Córdoba, se barre, le pega y pasa por arriba el travesaño Ah, la desvía La desvía, ya, o sea, caigo así como no lo puedo creer, tal, ya se terminó el partido y, híjole, entre que te llueve de todo aquí en esta ciudad Sí, esa vez me tocó, o sea, la pasé feo, porque digo, al final tienes la gloria, ¿no? Al final la sacó bien, o sea, tiene mérito él, pudo haber hecho algo mejor, tal, pero entonces, como que traía esa espinita Que cuando metí el gol en el clásico, en una liguilla, como que me salió Sí, sentiste una catarsis, claro Sí, yo siempre bailo cuando meto gol y se me olvidó todo, o sea, no hice nada, solo grité y me iba a quitar la playera, luego dije, no me van a amonestar, no se es pendejo Y sí, pensando ya en una liguilla, pues afectan las tarjetas, ¿no? Y como que estuvo muy chingón ese momento de eliminar a Tigres y de haber participado, porque también sé que es lo que el aficionado también quiere, ¿no? O sea, los jugadores que aparezcan como en esos momentos y te da cierto prestigio con la gente También la calidad del plantel de Tigres está bien cabrón, o sea, tienen un equipazo Porque es distinto tener una rivalidad con un equipo que no tiene el mismo plantel que tiene Tigres A la rivalidad de Tigres y Rayados que sí creo que en plantel son los dos equipos de los tres más importantes en México O sea, eso hace que el clásico se eleve a un nivel que esta ciudad nunca había visto, porque... ¿Te acuerdas del clásico pasado? O sea, si el clásico fuera contra cualquier otro equipo, creo que Rayados la tendría relativamente más fácil, o sea... Sí, al revés Digo, en un clásico obviamente los equipos se prenden y juegan mejor y se crecen Pero es distinto tener un clásico contra Tigres a con cualquier otro plantel A excepción de América, que América también tiene un plantel de locos, ¿no? Sí, yo creo que esos tres se sientan en una misma mesa, ¿no? De lo que es en plantel Pero sí, ahorita, aparte, no se queda atrás, ¿no? Siempre llega un fichaje de uno y los otros algo hacen o algo buscan Porque ya saben que todos están pendientes del otro Y te digo, también el último clásico que hubo, el de torneo regular Que quedamos 3-3, ese estuvo poca madre Sí, ese fue un clásico Yo decía, como ves, es lo que quiere cualquier aficionado al fútbol, güey O sea, un clásico, seis goles, gol al 90, gol al minuto uno O sea, estuvo como que muy chingón ese partido Pero hasta, cabrón, ya hay demasiada calidad por todos lados O sea, sí es un partido que ojalá así sean siempre, ¿no? Porque... Sí Es que a veces se acaba neutralizando, pero ese clásico yo creo que sí ha sido el mejor clásico que he visto en los últimos años Sí, se comentó mucho que había sido como... Aparte fue un 3-3 que empatan al final, ¿no? Al final, al 96 Y sí, ahí nos habían hecho gol al minuto uno Al minuto uno del segundo tiempo O sea, como que estuvo muchas emociones Sí, ¿cómo se vive la previa al clásico? O sea, un partido así, ¿cómo te preparas? Yo trato de tomarlo también un poco con calma De no poner muy ansioso, ¿no? Porque tampoco es muy bueno estar pensando en un partido, lo que sea, todo el día Sí trato de un día antes como... Mentalizar o enfocarme en ciertos puntos claves, ¿no? Como decir, a ver, estas tres cosas las voy a hacer bien Voy a tirar tres centros, voy a patear dos veces Y voy a encarar y ganar mis manos a manos, ¿no? O sea, como que... Y veo videos míos o algo que me... O sea, te visualizas haciendo eso en el partido Sí, claro Y también trato de ver algún video, alguna... Bueno, al final siempre tenemos video nosotros Grupal, individual, ahí de todo Entonces trato de que... Como refrescar así... Jugadas donde hice las cosas bien Como para traerlo fresco Y de ahí en fuera se cambia todo O sea, desde el clásico uno que me tocó La gente... Por ejemplo, nosotros siempre nos quedamos en el barrial Allá concentramos Ok Y cuando es el clásico concentramos acá en San Pedro Porque no llegamos al estadio desde el barrial ¿Porque se llena la ciudad o por qué? Porque sí Por el tráfico, porque luego... Si nos toca ir, bueno, al UNI O sea, antes de cada partido de local en Monterrey Duermen en... O sea, a qué se te refieres cuando se concentran en el barrial Ahí tenemos el hotel Ahí duermen Ahí dormimos Al lado de las instalaciones del club Ahí mismo Ah, no sabía eso Sí, está súper chingón las instalaciones Está toda el área de entrenamiento Está el comedor Y están las habitaciones a un lado Ok ¿Y solamente un día antes del partido duermen ahí? Sí, solamente un día antes Ok Ha pasado varias veces que... Por ejemplo, cuando tenemos un viaje O por ejemplo, no sé, el torno pasado Varias veces dormimos ahí Que por ejemplo, veníamos de Torreón En camión Y llegamos Cinco de la mañana Después del juego Entonces, en vez de irnos como cada quien a nuestras casas Ya Para regresar a entrenar a las Nueve de la mañana Llegamos, dormimos ahí Todos juntos Cuatro horas Sí, cuatro horas Y a entrenar Entrenamos Y ya te liberan, ¿sabes? Ok O igual de la conca El torneo pasado Pues también entre los cambios de horario Viajes, etcétera Llegábamos Y en vez de que cada quien se fuera a su casa Del aeropuerto al barrial Igual a las cuatro o cinco de la mañana ¿Pero qué día llegaban? O sea, llegaron a las cinco de la mañana ¿Qué día? Esa vez que jugamos ¿Fue un partido entre semana o qué? O porque cuando juegan en sábado El domingo descansan Por lo general Pero con la conca champions Como había torneo doble No descansamos Ah, no descansaron No No, el torneo pasado Fue una putiza Fue una putiza Sí, porque como jugabas O sea, sábado, miércoles O sábado, martes Martes, viernes Así como que Por ejemplo, ese de Torreón Era jornada doble Entonces como que No hubo chance Entonces directo al barrial A entrenar y ya ¿Qué digo? Está mejor porque Luego te dicen Llegamos y nos vamos Cada quien a su casa Sí Y nos vemos en la tarde Y todos es como No, no, mejor prefiero Entrenar en la mañana Y tener la tarde libre Y tener la tarde libre Pero cuando son dos partidos Entre semana O sea, no descansan el domingo ¿O a qué te refieres? O sea, entrenan también domingo Sí Ah, yo pensaría que descansarían Con más razón Para llegar con más piernas Al miércoles O sea, ¿cuál es el razonamiento Detrás de no? Es que el descanso activo Ya, descanso activo O sea, es un entrenamiento Mucho más light Claro Y el compensatorio Es que por ejemplo Los once que juegan Los titulares Ellos hacen bici Un poco de tren superior ¿No? Fuerza Y hacen muchas tinas Alberca Terapia, etcétera ¿No? O sea, el hielo Entonces como una recuperación Muy light Un entrenamiento Estiramiento Como cosas así Pero el equipo que no jugó O los jugadores Que no tuvieron tanta actividad Pues hay que compensar Porque si no pierdes muchos días Ya Porque por ejemplo No se juega sábado Viernes es tranquilo ¿No? Porque ya haces como la pelota parada Haces como el plan de partido Entonces no es muy intenso Ok Sábado no juegas Y Domingo no hacer nada O sea, te echarías tres días Sí, ya son demasiados días Entonces el domingo Al que no juega Le toca una putiza Sí, le toca Le toca la compensación De Porque igual O lo que hacen muchos Tratan de compensar O sea, el domingo Entrenar fuerte Para, por ejemplo Ya el lunes Todo el equipo juntos Ya hacer un entrenamiento Más tranquilo Sí Y habías tenido Un torneo así de exigente En cuestión de partidos Antes O sea No mames, nunca Porque si En el fútbol Digo, no sé cómo se compara Por ejemplo El fútbol mexicano En cantidad de partidos A ligas europeas Porque en ligas Digo, la Copa MX Ya no existe, ¿verdad? O sea, ya no se está jugando Vi que Chancy regresaba El siguiente año Pero lamentablemente Ya no existe Pero por ejemplo En la Premier Tienen la Copa Tienen dos Copas, ¿no? Tienen la Copa Sí juegan Tres, cuatro torneos Sí, sí, sí Está cabrón Y O sea, ¿qué tanta es la diferencia De un jugador En una liga europea Como la Premier O no sé La liga holandesa A comparación de la temporada De un jugador mexicano O sea, ¿qué tantos partidos De diferencia hay? No Un chingo Un chingo más allá, ¿no? Un chingo más allá Sí, no O sea, ya juegan Mucho más juegos Y Y aparte Está cabrón Porque la mayoría De los equipos Que eso también está chingón Tienen Dos o tres torneos Sí Entonces también Digo, yo por ejemplo Creo que aquí le viene bien A Rayados o Tigres Porque La neta tienes un plantel muy grande Tienes muchos jugadores Que están para jugar Entonces que tener dos torneos O tener Pues te da para rotar Y que Ahora sí que todos tengan Una oportunidad de jugar ¿No? Que no Ahora, por ejemplo Que hay un torneo Va a estar complicado Porque juegas un partido Nada más Sí Bueno, y está la League Cup Pero No se entrelazan Los torneos Entonces está complicado Tener a tantos jugadores No sé De cierto peso Sí Sí Es lo que te iba a preguntar O sea La profundidad del plantel También en equipos europeos Exige mucho más Porque tienen que estar En constante rotación ¿No? Sí Y también creo que allá O sea Está acabado Porque casi no entrenan O sea Del sentido Que es mucha recuperación Porque como juegan Cada dos o tres días Pues es recuperación Un planecito de partido Y ahí Lo que les da el ritmo allá Es El jugar Estar jugando Sí Acá lo que nos da el ritmo Es una putiza En el barrio La 40 Sí, claro Que también es parte De lo que siempre ha sido México ¿No? O bueno Yo que estuve también En equipos De abajo De la tabla Pues es lo que Te da la vida O es lo que nosotros pensamos ¿No? Cuando estuve en Querétaro Estuve en Tijuana Dices ¿Cómo le compito a Monterrey? ¿Cómo le compito a Tigres? Pues no pueden correr Más que nosotros ¿No? Ni Moqueguiña Corra más que yo Y es como la forma de Pues esta calidad Que hay acá O con los equipos grandes Compensarla Pues güey Los equipos de abajo Fondo físico cabrón Sí Que es lo peor Eso nos pasó ahora Con Querétaro Vinieron y se Se quedaron atrás Y corren Y todas pegan Y está bien castroso No hay espacio O sea Te cuesta a veces Hasta más un equipo así Que uno grande Que sabes que Como te ataca más Pues también te deja más espacios Y el tope De la forma física Que puede llegar A tener un jugador ¿Qué tanto es? O sea ¿Qué tanto puedes llegar A no sentirte cansado En un partido Si estás a tope físicamente? ¿O siempre llegas Muy cansado Al minuto 90? No Yo creo que al revés Yo creo que Bueno a mí me pasan dos cosas Empezando el juego Y aparte Depende de donde te toque El aire O sea Ahí es donde El ahogo Como que Pero ya después Ahora sí que te entablas Y yo ya después de aire No me canso O sea Puede ser minuto 80 Y sigues Pero ya después Al 70 75 Ya las piernas Ya las empiezo a sentir Muy pesadas Ok Y yo porque Como juego ahí en medio Tengo como que muchos cambios De dirección Sí, sí, sí Entonces eso como que Me va desgastando Entonces como que Siento que ya Las piernas se me Se me liquidan Y está cabrón Porque ahora me dijo Igual Canales Me dijo Güey tienes que O sea tu forma de juego Tienes que hacer Que juegues así Los 90 minutos O sea busca la forma De aguantar A ese ritmo Los 90 Y está cabrón Y más porque Ya estás creciendo Ya no tienes 22 años Exacto Exacto Entonces ya digo Puta pues que hago O me administro mejor O puta Le tengo que meter aquí A la pierna O sea como que No sé Ya hay tantas cosas Que puedes hacer Para mejorar Pero está cabrón Porque al final de cuentas No hay una forma Si estás tú el partido así Eventualmente vas a terminar cansado Uno es lo mismo Minuto 20 al 80 Si Y es difícil entrenar Para fútbol Y precisamente Por la manera en la que juegas Tú por esos cambios De ritmo De velocidad Porque no puedes Entrenar un cardio Convencional De salirte a correr Porque no te rinde Lo mismo A mi me pasa mucho Yo juego fútbol Todos los lunes Y para esta temporada Dije Ah pues me voy a poner en forma Y empecé a correr Un chingo Un chingo Allá en México Con la altura Y llegué acá Y si sentí obviamente Una mejora física Pero también esos cambios De velocidad Las piernas se me vencen Wey Yo me imagino Que ya altos niveles Pues ha de ser una Ya 70 minutos jugando Aparte también jugando Contra jugadores profesionales Que son unas bestias En el campo Es demasiada la exigencia No A mi me tocan luego Unos monos Enormes Y pues yo casi que digas Ah mira que fuerte Que gran está el Jordi Pues no va Pues estás alto ¿Cuánto mides? Un 82 Ya Un 82 Sí Pues estás grande Para el jugador mexicano De altura sí De ancho No tanto Pero es parte también Un poco de De mis cualidades O sea yo siempre he sido Pues muy Ahora sí que escurridizo Como que No sé Si subiera mucho peso Pues ya sí perdería Un poco de agilidad Entonces obviamente Tengo que Centrarme en No sé La fuerza del core Y la chingada Para como aguantar Los putazos Pero sí está cabrón Los pinches Compañeros de otros equipos Hay unos monstruos Sí 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 Te toca jugar también Con centrales Muy corpulentas